No asumen su papel como un agente de socialización que va a educar, porque ese papel se lo dejan a la escuela, se lo dejan a la escuela. Entonces, al momento de que sea una coyuntura política como el contexto de las elecciones, los medios de comunicación simplemente se preocupan más porque su contenido informativo cree opinión crítica, opinión pública frente a la coyuntura política que se está desarrollando, pero no necesariamente centran su atención o su preocupación en la promoción de ciertos valores cívicos o democráticos. Se ha hecho estudios en Nicaragua sobre cómo estamos interactuando en redes sociales la audiencia, los prosumidores, que básicamente el usuario se convierte en productor de contenido dentro de las plataformas web y la cibermedia. Entonces, creo que estos primeros apuntes o resultados promueven una reflexión, tanto para el tema educativo como para el tema de la comunicación, del periodismo, pero también el tema personal de cómo, por ejemplo, yo ciudadano estoy interactuando en el hospital.